Esta es una comparativa para ver todos los cambios que trae Windows 11 Oficial vs Windows 10 ¿Valdrá la pena dar el salto al nuevo sistema operativo? Pues vámonos con ese intro ¡Y comenzamos! Y vamos a todos como siempre, bienvenidos a un sensacional video Como ya todos sabemos, Windows 11 ya está completamente disponible Ya lo puedes descargar gratis a través de Windows Update Si eres usuario de Windows 10 y eres compatible obviamente O por los otros medios que ya he explicado a lo largo de los videos que he publicado Los cuales te los dejo abajo en descripción Ya antes había realizado un video sobre todas las novedades que trae Windows 11 Oficial Pero ahora que se acaba de liberar para todos, te presento los cambios generales En comparación con los que tiene Windows 10 De este modo podrás darte cuenta si quieres dar o no el salto al nuevo sistema operativo Así es que vamos allá Menú de inicio Si, el diseño es lo más obvio Y lo primero que vas a notar es el nuevo menú de inicio Que se llena automáticamente con 18 aplicaciones ancladas Que puedes reorganizar como quieras Ya sea arrastrando los iconos, añadiendo más o eliminando lo que no te interese Se añade la barra de búsquedas en el menú de inicio A diferencia de Windows 10, en Windows 11 ya no existen los late deals Y añadieron una sección llamada recomendaciones Donde están las últimas hacks utilizadas Podemos ver ahí la sección de todas las aplicaciones Con un cambio drástico entre los sistemas operativos Barra de tareas Otro cambio visualmente sorprendente a diferenciar Es que ahora la barra de tareas se encuentra en la parte inferior central Ahí en Windows 11 Esto de forma predeterminada Y los programas en la barra de tareas también se ven un poco diferentes Con herramientas representadas completamente Con iconos que se fijan fácilmente Para crear un menú rápido de las herramientas más utilizadas A destacar que en Windows 11 Cuando tenemos abierta o está en espera una aplicación Se marca con una franja roja o azul muy llamativa Claro que en ambos sistemas se mantiene la personalización de colores En cuanto a la barra de tareas Y algo muy notorio es que ahora en Windows 11 No hay demasiadas opciones en la barra de tareas Como en Windows 10 Y ni siquiera se puede arrastrar algún programa O incluso mover la barra de tareas de orientación Prácticamente es imposible ahí en Windows 11 Cosa que sí, esto sí lo hace Windows 10 Vámonos con lo siguiente diseño de interfaz Un cambio notorio entre ambos sistemas Lo marca las esquinas redondeadas Ahora en Windows 11 podemos ver Cómo las esquinas redondeadas están presentes En todas las ventanas de las aplicaciones Y notificaciones Cambios que se notan al momento De poder maximizar o acoplar ciertas ventanas En el sistema Los iconos en Windows 11 Ya no son los mismos que en Windows 10 Y se ha optado por tener ahora esta apariencia Que no es relevante Pero lo acoplan al estilo Fluid Sin característicos del nuevo sistema Cambios en iconos que se notan Hasta en el panel de control ¿Por qué no mencionar también los fondos de pantalla predeterminados? Mientras que en Windows 10 encontramos la característica ventana luminosa Ahora en Windows 11 encontramos lo que se conoce como papel tapiz En modo claro y también en modo oscuro La personalización en ambos sistemas es diferente Teniendo en Windows 10 el modo light y lo que es flower Pero en Windows 11 encontramos desde temas como cartoon version Glow, papeles pintados y otros temas derivados Y ambos sistemas siguen manteniendo el poder cambiar con un simple chat o botón El modo dark o el modo light Y cuando queremos conocer un poco más acerca de los detalles de la versión del sistema También hay cambios por ejemplo el logo de Windows 10 Que por ejemplo siempre ha sido más curvo Y el logo de Windows 11 que es más plano y ahora más recto Simplemente mencionar que en el modo de suspensión Cambia la posición de la hora y la fecha en la pantalla Windows 10 esquina inferior izquierda Windows 11 todo centrado Por otro lado en las diversas aplicaciones Ahora se logra dotar en Windows 11 lo que Microsoft le llama el modo acrílico O el modo mica en ciertas apps del sistema También el tipo de letra cambió en Windows 11 Ahora es se agobe UI variable Mientras que en Windows 10 solo era se agobe UI Esto no tiene mucha relevancia pero solo por mencionarlo El menú contextual ha cambiado en Windows 11 Teniendo solo lo elemental Añadiendo ahora la sección de mostrar más opciones Que te regresa al menú contextual de Windows 10 Y también algunos mensajes del sistema Tras aplicar cambios han cambiado ahora el diseño Y Windows 11 está más enfocado Muy apegado a lo que es el estilo FluDesk El centro de notificaciones La diferencia entre diversos centros de notificaciones Es evidente el nuevo centro de notificaciones Y control de Windows 11 es mucho más minimalista Se inspira en el extinto Windows 10X Pero introduce ciertas innovaciones Que lo hacen lucir todavía mejor De hecho algo notorio es que ahora en Windows 11 El centro de notificaciones se independiza del centro de control Algo que me parece muy acertado Y que seguramente conseguirá que mucha gente utilice estos elementos El calendario de nuevos sistemas Ya ha cambiado en cuanto a ser más pequeño Y minimalista Con las esquinas redondeadas Noticias e intereses contra Windows Widgets Sí, cambio notorio Lo podemos ver en los apartados de intereses Por un lado en Windows 10 Se localiza en la parte inferior derecha Y en Windows 11 en la parte central Ahora con un nuevo nombre Pero es básicamente lo mismo Aunque con más enfoque en los servicios de Microsoft Y Snap Layout Y los multitareas El poder agregar escritorios virtuales Hace de una manera más fácil y sencilla En Windows 11 y en Windows 10 Tenemos esa característica que está a la par de lo que es el Timelad El cual por cierto ya no existe ahora en Windows 11 Podemos seguir haciendo múltiples escritorios Y renombrarlos una característica que se sigue manteniendo No podemos dejar de hablar del nuevo gestor de ventanas El cual nos permite pasar el cursor sobre el icono de maximizar para desplegar Ahí un asistente que nos permite ubicar la ventana directamente allí Donde la queramos Cosa que en Windows 10 no existe A menos de que tengas instalado las Power Toys Y hablemos ahora de los sonidos Obviamente han cambiado los sonidos Y quiero que comparemos cada uno de ellos en diferentes escenarios Ahora vamonos con las aplicaciones Vale la pena mencionar que las aplicaciones han sufrido cambios Y son realmente notorios entre ambos sistemas operativos El explorador de archivos en Windows 11 Ha sufrido cambios Y bueno Microsoft ha reemplazado la interfaz de usuario Con un nuevo menú simplificado En vez de la clásica interfaz Ribbon Con acciones rápidas que tenemos ahora Y que fue estrenada desde Windows 8 De hecho el nuevo menú vendría con iconos estilo Fluidessing Más pequeños Por lo que se ve es un gran rediseño Pero nada más Por otro lado la carpeta de objetos 3D Ha desaparecido de Windows 11 Y hablemos ahora de la aplicación de configuración La cual ha sido totalmente rediseñada Para ofrecer una experiencia muy superior A la de su predecedora Es decir Windows 10 No solo es más bonita Sino que también es más rápida e intuitiva La tienda de aplicaciones de Windows 10 Sin duda ha sido uno de los elementos más criticados Del sistema operativo Y Microsoft ahora en Windows 11 Ha rediseñado la Microsoft Store Y permite a los desarrolladores enviar a la tienda Aplicaciones Win32 No empaquetadas tanto en formato .exe Alojar apps y actualizaciones con su propio CDN Y utilizar plataformas comerciales de terceros Ahí en sus aplicaciones En Windows 10 tendríamos a Skype Como una app para entablar comunicación Pero en Windows 11 tenemos en la barra de tareas Un icono de chat Que no es más que una integración con Micro Steam De este modo los usuarios de Windows 11 Pueden comunicarse entre ellos de una manera muy fácil El Internet Explorer ha sufrido cambios Mientras que en Windows 10 Anteriormente venía preinstalado Ahora en Windows 11 llega el mejorado Micro Edge El cual Microsoft le ha querido dar mucho protagonismo Recomendándolo a cada rato Al momento de utilizar otro navegador A destacar que hay algunas otras apps Que han sufrido cambios Tanto en interfaz como en iconos Es el caso por ejemplo de Paint Y la herramienta de recortes Ahí en Windows 11 Que es prácticamente lo mismo Pero con las opciones en diferente posición Mencionar por ejemplo también Que la herramienta de Power Shield También ha sufrido cambios en Windows 11 El cambio más notorio sería Que podemos agregar pestañas Para trabajar con distintas ventanas de comandos Y bueno Alarmas También ha cambiado Y ahora ha agregado esta función de sesiones de enfoque Las calculadoras con pequeños cambios Que a simple vista no se notan Pero son diferentes en ambos sistemas operativos Y bueno Hablemos de la configuración de instalación En la configuración de instalación Hay cambios notorios Por un lado Windows 10 Siempre ha mantenido ese diseño sólido azul Y en Windows 11 Renovaron esto Para darle un toque minimalista Mejorando la experiencia Para que sea más agradable A la vista del usuario Algunas opciones Como agregar tu cuenta de Microsoft Se han añadido Con forma obligatoria Para los que migran De Windows 10 Home A Windows 11 Y bueno La experiencia táctil En esta parte Lo que me gustaría mencionar Es que Windows 11 Introduce nuevos gestos Para abrir y cerrar aplicaciones Volver al inicio Abrir de multitarea Se trata básicamente De los gestos que ya vimos En el extinto Windows 10 X Que nos salió Y que tanto nos gustaron Además ahora La rotación de pantalla En tablets Es muchísimo más fluida Y las aplicaciones Se desplazan con naturalidad Muchísimo mejor Que en Windows 10 Además Viene equipado Con un teclado táctil Totalmente renovado Que se integra En la parte superior En el panel Es el panel de emojis Gits Y Sticker Este esfuerzo Por hacer que Windows 11 Sea un sistema operativo Más agradable En formato táctil También se nota En otros aspectos Como el nuevo diseño Del explorador de archivos O en ciertas aplicaciones Utilizadas ahí En el sistema Y bueno Ya para rematar Vamos a terminar Con las actualizaciones Vemos la diferencia Básicamente en un entorno azul En Windows 10 A un entorno negro En Windows 11 Vale la pena mencionar Que en Windows 11 Las actualizaciones En teoría serán Más fluidas Y consistentes Recibiendo una sola Actualización mayor Por año Mientras que en Windows 10 Generalmente Se reciben dos Actualizaciones Por año Bueno Algo que se me olvidaba Mencionar Es que Windows 10 Lo podemos encontrar Lo podemos obtener En formato ISO De 32 y 64 bits Y en Windows 11 Únicamente está En formato De 64 bits Y bueno Nada finalmente Hasta acá Voy a estar dejando Este video Esta como he dicho Es una comparativa A modo de destacar Que ha cambiado En Windows 11 Viendo en contraparte Lo que tenemos Ahí en Windows 10 Déjame saber Que opinas Y recuerda Como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Y nos estaremos viendo En un próximo video Va a ser tutos fuera Peace out